Sí, le dije que era, saltó con la mano arriba y le pegó, pero bueno, ya está. Sí, me cruza la pierna, llevo la pelota y yo salto un poco antes y me pega, así que no sé, si era penal. Pero la primera para mí fue penal, pero bueno, ya está, ya pasó. Sí, creo que era, el gol viene por un error de nosotros, si no, era partido del primer tiempo 0 a 0, capaz de los 90 minutos 0 a 0. Después, creo que al expulsar a un jugador se nos complicó, pero en todo momento creo que vivimos nuestras situaciones, pero bueno, ya está, voy a empezar el partido que viene.